El municipio de Titiribí Aquí se está interviniendo una vía que unirá los municipios de Armenia-Mantequilla con Titiribí y es una obra importante porque no sólo unirá a los municipios sino a dos subregiones como es Occidente y el Suroeste Con esto traerá por supuesto desarrollo económico y comodidad para los viajeros Además desembotellará la zona en caso de interrumpirse la troncal del café o la vía Occidente Para conocer detalles sobre esto los invito a ver el siguiente informe Pasaron ocho años para que la vía que une los municipios de Titiribí con Armenia-Mantequilla cobrara vida Las esperanzas de los agricultores, transportadores y viajeros están puestas en esta carretera que no sólo une dos pueblos sino que unirá dos subregiones del departamento Hay que resaltarles que es una vía que ha estado cerrada durante ocho años y comunica al municipio de Titiribí con Armenia-Mantequilla en todo el tema comercial de la ganadería, el tema de los cítricos y yo creo que esto genera desarrollo en la zona Los más beneficiados son los transportadores sin embargo aseguran que las veces que han intervenido la vía ha servido de poco Nos gustaría que se hiciera un buen trabajo de cunetas que se le echara o en balastro para que si fuera una cosa que durara y que no pasara, que no fuera más que un paño de agua tibia mejor dicho Para los campesinos el transporte es importante la comercialización de la ganadería y los cítricos dinamizaría la economía de estos dos pueblos Muy bueno porque es que ahora el campesino ya puede sacarle nuevos productos por sus carreteras, sus caminos, entonces mejora mucho, mejora mucho el doble La inversión de la gobernación de Antioquia a través de infraestructura física llega a los 2.978 millones de pesos Además con esta vía se estaría activando otro renglón de la economía como es el turismo Desde el municipio de Titiribí informó Carlos Julio Romero Teleantioquia Noticias